Quiero también anunciar que mañana en el Consejo de Ministros procederemos a aprobar la declaración que nos va a permitir declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año. Para que nos hagamos una idea, el año pasado los grandes incendios devastaron en torno a unas 51.000 hectáreas. En lo que llevamos de año son más de 223.000 hectáreas las que llevamos calcinadas en todo el país como consecuencia de estos grandes incendios. Han sido más de 270.000 las personas que han tenido que ser desalojadas como consecuencia de estos incendios y como saben ustedes, porque son datos públicos, oficiales, este es el verano más caluroso que tenemos desde que contamos con datos fiables en los registros oficiales, es decir, desde el año 1961. Pero por desgracia lo que nos dice la ciencia es que estos próximos veranos van a ser de temperaturas aún más calurosas. Saben ustedes que en el último Consejo de Ministros que celebramos el pasado 2 de agosto aprobamos un real decreto ley por el cual lo que queríamos, dando mandato y cumplimiento a los acuerdos de la isla de La Palma donde hablábamos todas las comunidades autónomas y la Administración General del Estado de reforzar nuestro sistema nacional de protección civil para mejorar las capacidades de prevención en la lucha contra fenómenos climatológicos adversos y catástrofes naturales como las que se están padeciendo aquí en la provincia de Castellón, hablábamos de reforzar el sistema nacional de protección civil. Bueno, pues dando cumplimiento a esos acuerdos de la isla de La Palma, aprobamos un real decreto ley para fortalecer ese sistema nacional de protección civil de todas las administraciones. Se va a sustanciar, se va a debatir y previsiblemente, esperemos, se va a aprobar en las Cortes Generales este próximo día 25, este próximo jueves y por eso también me gustaría pedir a todos los grupos parlamentarios que abandonemos cualquier tipo de lucha partidista y apoyemos lo que es de sentido común. Lo que es de sentido común es que todas las administraciones tenemos que pertrecharnos con mayores recursos, reforzar nuestra cooperación, colaboración institucional para hacer frente a un enemigo común que es, en este caso, los incendios.